Hola, hola mis amores, bienvenidos al canal y gracias por darle play a este video. En el día de hoy voy a estar hablándoles de nuevos hábitos que he estado incorporando en mi vida. Saben que prácticamente estamos a principio de año y que queremos pues lograr nuestras metas. Así que estuve haciendo algunos cambios. Son pocos, pero de verdad que han transformado mi vida muchísimo. Voy a comenzar con las noches. Antes de acostarme a dormir, antes yo estaba en el teléfono, scrolling, buscando que se yo en Instagram, TikTok, en todas las redes sociales y decidí cambiar eso. Por lo menos si vamos a poner por ejemplo me voy a estar acostando a lo que serían a las 10 de la noche. Pues ya aproximadamente a las 9 suelto el teléfono. Lo pongo a cargar en la sala porque de verdad no quiero distracciones, quiero alejarme de los electrónicos, no acostarme con tantas cosas que vemos en las redes sociales que se nos quedan en el subconsciente dando vueltas y vueltas y vueltas. Y estoy optando por leer aproximadamente un capítulo o dos capítulos de libros de superación personal, de ley de atracción, que ustedes saben que son los temas que a mí me interesan. Y les voy a mostrar el que estoy leyendo ahora mismo, que es este que se llama Mindfulness para principiantes de John Kabat-Zinn. De verdad que este libro me está gustando muchísimo, habla de la importancia de conectar con nuestro cuerpo y nuestros sentidos, habla de estar presente, que eso es uno de los otros hábitos que he estado incorporando muchísimo en mi vida, estar presente. No estar pensando en lo que fue ni en lo que será, sino lo que está pasando en el momento, que eso es algo que de verdad ha cambiado mi vida muchísimo. El segundo hábito que estoy incorporando en mi vida es bien parecido al anterior de no electrónicos, pero en la mañana. Cuando me levanto no voy inmediatamente a buscar mi celular como generalmente hubiese hecho en el pasado, ahora me levanto y me tomo mi tiempo. Agradecer, a setear las intenciones por el día, como que gracias porque desperté, gracias porque tengo salud, tengo un hijo maravilloso. Como que comenzar el día con el pie derecho de la mejor manera, no así como que directo, ay yo lo inmediato, tengo que hacer esto, tengo que... No, 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 no. Con calma, con paz, con tranquilidad. El próximo hábito que estoy incorporando en mi vida es que en las mañanas estoy preparándome mi emergency. Me imagino que han visto este producto que está aquí, se está utilizando muchísimo, es buenísimo. Es el de doble beneficio que tiene vitamina B, que es lo que me va a estar ayudando con la energía y vitamina C para ayudarme a apoyar el sistema inmunológico. De verdad que me encanta. Yo lo que hago es que lo pongo en una botellita de agua como esta que está aquí, como a mitad, le echo el sobrecito, lo mezclo y me lo estoy bebiendo para comenzar mi día con toda la energía y estar ready para todo lo que viene. De verdad que me encanta. Y para finalizar, otro hábito que ya yo lo incorporé hace mucho tiempo, pero lo había dejado un poco y comencé nuevamente porque de verdad que ha transformado mi vida, es lo que sería scripting. Básicamente scripting es escribir en el presente como si lo que tú quieres ya se logró. Como por ejemplo, estoy súper feliz porque logré tal cosa, me siento así, me siento así. Y es una manera de como que entrar en la vibración de lo que tú quieres lograr, de lo que tú sabes que puedes alcanzar. Ustedes saben que yo creo muchísimo en lo que es la ley de atracción y todas esas cosas. So, de verdad que me encanta hacer scripting o journaling, que escribir mis sentimientos, escribir por lo que estoy pasando. De verdad que a mí lo que es escribir, de verdad que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y básicamente esos son los hábitos nuevos que estoy incorporando en mi vida. Espero que les haya gustado. Si tienen algún hábito que ustedes me recomienden que también pueda agregar a mi vida, me lo dejan saber en la cajita de comentarios. Y los invito a que hagan estas cosas para que ustedes vean que granito a granito la vida puede cambiar para bien. Así que nada, mis amores, espero que les haya gustado. Recuerden dar like, suscribirse y compartir con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Mua!